Lo que él me comentó a mí fue de que la pelea empezó, la discusión empezó dentro de la institución, o sea, en el pasillo donde hay unas escaleras. Este chico, el agresor de apellido Suárez, agrede al chico Ceballos, que es compañero de mi hijo, donde él le dice de que por qué peleaban, o sea, por qué estaban discutiendo. Este chico pasa a contarle que era por un problema de un casco que habían tenido. Este chico Ceballos le dice que le va a devolver el casco y estaba encaprichado, como diciendo, no, lo quiero ya, y lo quiero ya, y empezaron. O sea, tu hijo nada tenía que ver con la discusión. Nada tenía que ver con la discusión. Él, si fue agredido por este chico Suárez, no sé por qué, solo porque él saltó en defender a este chico de apellido Ceballos, que está quebrado, porque es compañero de él, Ceballos. ¿Tu hijo defendió al compañero y, digamos, se comió el garrón? Se comió el garrón. O sea, este chico hoy está preso, pero ¿por qué? Porque tuvo que la policía convencerle a la madre, porque hubo que convencerla. Eran las 12 de la noche que mi hijo estaba ingresando al quirófano del hospital y el chico todavía no estaba preso porque la mamá no lo quería entregar al hijo. Estaba en el domicilio. La policía tuvo que instalarse ahí en las puertas de la casa y pedir y convencerla, ella que era lo mejor y lo adecuado entregarlo al hijo. Ahora, el muchacho sacó el cuchillo de sus pertenencias y directamente apuntó contra tu hijo. Sí. ¿Dónde lo hirió? Tiene en el rostro, entre el ojo y la nariz, y tiene en el abdomen. Donde él fue intervenido, porque tenía muchísimos dolores, hizo daño en una vena que hay ahí que tuvieron que suturarla para que no siguiera teniendo hemoyagia ni ninguna cosa, no hubiera presentado complicaciones. O sea, hoy mi hijo está bien, bien dentro de lo que se puede estar bien, pero a lo que voy yo es que me gustaría que las directivas de la escuela tomen cartas en el asunto, porque hoy le tocó a mi hijo esta situación de estar herido, de estar lastimado, de que tenerlo vivo, gracias a Dios, porque lo tengo vivo. ¿Vos crees que podrían haber matado a tu hijo ese día? Sí, él estuvo con mucha pérdida de sangre, muchísima pérdida de sangre. Aparte, mi hijo es diabético. Yo cuando comenté eso, entonces los médicos, que les tengo que estar muy agradecido a los médicos del hospital, tanto a los que intervinieron en ese momento para la cirugía de él, como a las enfermeras que lo atendieron, muy buena la atención para con mi hijo. Inclusive los policías de la segunda también se portaron muy bien.